¡Hola! ¡Hola! Ten, creo que tienes tu mejor mamá. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Hola, buenos días. El día de hoy es Rosito Barrón, por si no lo conocían. Es nuestro sobrino. Bueno, mi sobrino, su hijo. Es el que hizo el perrotón. El perrotón, mi rey. Bueno, perdón, estoy peinando. Está peinando. Bueno, es que peinando. Hemos decidido que queremos encontrar las mejores cafeterías del DF, que no sean Starbucks y Cielito. La verdad, no tengo nada en contra de ninguna de las dos. En realidad, me encantan. Pero, desde que se acabó el Toffee Noten Starbucks, tiene un serio problema de abstinencia. Exacto. Entonces, estoy en busca de cafeterías. Cool. Que sepan rico. Pero, aparte, tienen que ser cafeterías en las que encontremos dos tipos de productos deliciosos. Una, para ella, que no toma café. O sea, té sin cafeína. Y para mí, o smoothies o cosas así. Y para mi café, porque soy una adicta al café literal. Entonces, pues, vamos a buscarlo. Estoy a volteado. Bueno. Llegamos a este café que nos recomendaron, Alma Negra. Está sobre... ¿Qué es Universidad? Avenida Universidad. Y... Eje 5. Así que vamos a ver qué tal está. Hola. Hola. ¿Qué tal? Venimos a probar el café. Nos recomendaron. Ah, buenísimo. Bien. Ahí hay un poquito de agua para él o él. Todavía no sé. Para él. Para él. Entre tanto pelo no te ves ruso. No se distingue. ¿Cuál es así como de café tradicional? Pues, depende de cómo tomes café. No sé si quieras desde un espresso o combinar el espresso con leche. Del espresso, como lo vamos combinando, es con una porción de leche. Ajá. Dos porciones de leche. Y tres porciones de leche. Ok. O una bola de helado y un espresso. Si quieres café tipo americano, tenemos tres métodos de preparación. En realidad cuatro. Eh... Que es B60, Kemex y Evasolo que está por acá atrás. Evasolo es como prensa francesa. Es inersión con filtrado de metal. Ok. Eh... B60 y Kemex son este... Son métodos de goteo. La diferencia es este... La porosidad del filtro. Eh... Con B60 tienes una taza más balanceada. Eh... Kemex es un filtro muy grueso. Absorbe la mayoría de los no solubles y aceites. Y pues te deja una taza muy nítida y muy limpia. Y tenemos el sifón japonés que está por allá. Este... También tenemos la infusión manual fría o colbrío. Ese lo servimos frío en las rocas, con o sin leche. ¿Qué se te antoja? A mí se me antoja lo de helado. A mí también. ¿Todo de helado? Pero tú no puedes tomar café. No lo sé. Algo que no tenga cafeita para allá. Eh... Como nos especializamos en café, nuestras opciones fuera de café son muy chiquitas. Ahora lo que tenemos es infusión de cacao. Son granos de cacao tostado molido en agua. Es una bebida muy aromática, como si tuvieras un chocolate, pero muy ligera como un té. Perfecto. Eso para mí. Entonces, una bola de helado con espresso y para ti una infusión de cacao. Sí. No, la de café yo creo que se muere, ¿no? Una taquicardia. Pasaba a tallar mucho. Una taquicardia, al menos. Sí. Está buenísimo. Esto me va a quitar la depresión del tofino. Muy bien. Lo hicimos muy bien. Está buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Altamente recomendable. Bueno, de verdad les voy a decir que esto está espectacular. Expreso con helado de vainilla. Está cañoncísimo. Muy recomendable. ¿Qué tal está tu infusión? Está deliciosa. Aparte, o sea, esperaba que fuera como un chocolate, ya sabes, con agua que muchas veces no quedan tan buenos. Pero está muy bueno. Muy bueno. Y huele delicioso. Sí. Sí se los recomiendo. Sí huele delicioso. Ya lo probé. Para mí está un poco ligero porque obviamente me gustan como las cosas más... Light. Más consistentes. Pero está cañón. Verdaderamente, Alma Negra, ¿qué calificación le pondrías del 1 al 10? Un 9.5. A ver si encontramos un 10. Sí. Yo también le pondría un 9.5. Aunque la verdad... Sí. Algo que me encantó es que los chavos que están ahí saben cañoncísimo de café. De lo que están hablando. Ajá. No son... O sea, es gente que no parece estar entrenada para trabajar. O sea, que tienen su negocio y que les apasiona realmente lo que hacen. Y eso está... Eso está súper cool. Porque puedes aprender... O sea, ir por un café implica aprender. Y nosotros acabamos de aprender... Un montón. Un montón de café en una... En una visita de 10 minutos porque fue literal para llevar. Y... Y bueno, a lo mejor el local está un poco chiquito. Entonces está medio difícil como sentarte ahí a echar el chal con tus amigas. Pero... Pero sí es una muy buena opción. Pero, o sea, el sabor... Y aparte, ¿saben qué? El sabor de 10. Ya tomándolo en cuenta el lugar, bla, bla, bla. Pues 9.5. Sí, sí. O sea, si encontramos algo que sea mucho mejor, va. Pero sí está muy cercano al 10. Y, por ejemplo... Rosso... ¿Rosso se quiere tomar mi expresso con helado? No se lo pierdan. La verdad es que me esperaba que fuera mucho más caro por todo lo... Y no. Por todas las máquinas y todo lo que tienen. Y la calidad. Y no. Muy recomendable el sabor. Así que... Es una... Es una buena opción. Si andan por aquí... Mira. Hay una taquería enfrente. El viejo Camilo. Para que no... Para que se ubiquen. Para que se ubiquen. Y por allá, al lado de la ferretería, el yunque, ahí está Alma Negra. Está Deli. Deli. Deli se lo recomiendo mucho. Sí, en verdad... Muy recomendable. Tengo la boca súper mal pintada. No lo vayan a notar. Este... Pero es que es culpa de Laura que en su coche no tiene espejito para el copiloto. Pero bueno, no importa. Pero bueno, no importa. Algún día se... Alma Negra. Recomendable. Avenida Universidad. IEG5. De verdad, te la recomendamos mucho. Escríbanos. Ya saben, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Arroba. Dacucurum. T-h-e-c-u-c-u-r-o-o-m. Por ahí siempre nos dicen que cómo se escribe. Qué tal son para su spelling bee. Ya lo veremos. Y... Pues también nos pueden escribir ahí en el blog. Igual. Dacucurum.com Mándenos sus contenidos. Nosotros somos la onda. Nos gusta que nos manden absolutamente todo. Y pues ya. Eso es todo, chicos. Esperemos en la próxima semana tenerles... Pues un... Algo muy divertido. Un resumen de alguna otra cafetería buena en el DF. Besitos. Besos.